y que onda gente de youtube como están espero que estén bastante bien ya saben que mi nombre es warrior si saben que es bueno gente hoy les voy a traer un nuevo vídeo aquí al canal y pues bueno vamos a probar qué controles son compatibles con tu xbox series x o xbox series s y pues bueno vamos a probar varios controles de wang varios tipos no solamente voy a quedar con uno de wang porque como han visto si vieron el vídeo de los controles que mostré pues tengo bastantes controles así que vamos a probarlos ahí está la series x ahí está funcionando se darán cuenta por el tema obviamente y pues bueno este es el primero no es el que viene con la consola color negro si el series s viene uno blanco y obviamente vamos a encenderlo ya lo tengo enlazado a la consola y al presionar a listo no tenemos como tal pues en el inicio de sesión no perdón ahí mi cablerío pero todavía estoy arreglando muchas cosas del set o por eso de la serie x entonces pues bueno ahí estarán viendo que está no déjenme le sumo un poquito el brillo y por casi listo entonces bueno vamos a probar pues bueno obviamente el de series x funciona muy bien en el series x o sea funciona súper genial si puedo decir es que tengo un juego listo vamos a mostrárselos perdón por esos cambios así como de iluminación pero recuerden que siempre grabar un monitor pues es bastante complicado miren ahí estarán viendo también la latencia o sea súper súper bien en el series x la verdad no me estoy quejando de nada entonces pues bueno ya habrán visto que el series x pues funciona relativamente bien entonces bueno vámonos al inicio de la consola y vamos a mostrarles otro control así que bueno ya vamos a empezar con los de xbox one el primero que vamos a mostrar de xbox one es este que tengo de edición de titanfall ese control salió a la venta en el 2014 porque no les muestro el control taiwan edition que tengo que se los mostraré también porque desafortunadamente desafortunadamente ya no enciende ya se me descompuso ya pasó su ciclo de vida siete años pues bueno es bastante tiempo y ya no quiso encender entonces pues eso bueno quiso agarrar el de titanfall este todavía funciona ya lo probé ahí están viendo que estoy probando baterías ahí recargables entonces pues bueno vamos a ver si es compatible con esta consola según yo ya lo había añadido enlace entonces pues bueno vamos a ver si encendiendo lo pues se conecta listo aquí dice que ya se conectó vamos a moverle a ver si es cierto ahí estarán viendo no o sea súper súper bien y como verán la latencia también no solamente es por el series x también en estos controles de xbox one mejora bastante no entonces pues bueno vamos a crash a ver si no nada más es en la en la interfaz vamos a darle aquí obviamente asigné el control porque si lo detectó y poniéndonos bien estarán viendo no o sea funciona relativamente bien entonces bastante bastante genial ahí es un control pues como les digo de primera generación este ni siquiera tiene el jack miren ahí abajo no tiene jack para conectar audífonos tiene el usb normal prácticamente son la primera generación de controles que salieron con el xbox one entonces vamos a mostrarles otro también de xbox one ok el siguiente control es este de bueno en este caso es la edición de gears of war 5 prácticamente es de los mejores controles que terminaron la generación es un control prácticamente de la xbox one s o xbox one x entonces pues bueno si este control es compatible prácticamente cualquier control del xbox one s o del xbox one s digo del xbox one s o del x van a funcionar en la serie x ahí verán que está encendido pero no da pero es porque lo tengo conectado a mi teléfono celular entonces vamos a enlazarlo este si desde cero dejo presionado acá está parpadeando prendo como tal la consola bueno les doy el botón ahí estarán viendo está buscando está buscando puede que tarden algunos controles pues bueno es retrocompatibilidad listo según esto ya vamos a ver si es cierto pues ya no ya me mandó a la interfaz entonces ya le estoy moviendo y como verán la latencia pues es mínima o sea en serio es casi de cero o sea bastante bastante genial entonces esto es con un control de xbox serie siempre me confundo con los nombres xbox one s o xbox one x cualquiera de esos controles que tengan hay muchos ahí está el de gear software 4 los de halo este están también ahí el de minecraft el del creeper el del cerdito hay muchos controles en la categoría del xbox one ese o la x el blanco el negro que solamente se diferencian por esto ¿no? por este acabado que está aquí y porque ya tienen el conector mini jack también obviamente los audífonos también son compatibles ya al momento de hacer conexión pides conexión totalmente compatible ¿no? entonces pues bueno ahí estarán viendo compatibilidad completa ¿eh? con xbox one s y x entonces vamos con el siguiente control que este es yo creo que el más les va a interesar así que bueno vamos con el siguiente el siguiente control es este que están viendo aquí el control elite de primera primera generación hubo algunos casos en los que la gente decía que este control no le estaba enlazando a mí también me ocurrió lamentablemente pero lo pude solucionar ¿y cómo lo solucioné? conectando un cable directamente del control a la consola de esta manera no sé como que le pasó corriente le pasó la señal y listo pues ya se pudo enlazar de manera correcta y este sí ya lo tengo enlazado aquí porque con este estoy jugando Gears of War Call of Duty Warzone que la verdad jalan bastante bien en esta consola entonces bueno vamos a encenderlo ahí estarán viendo y prácticamente ya lo tengo enlazado vamos a ver si es cierto ahí estarán viendo ¿no? se puede mover la interfaz y todo bastante bastante genial ¿no? va bastante bien también las paletas obviamente aquí yo tengo asignado la A aquí tengo la X entonces vamos a darle a una paleta a ver si también lo da ahí está ya vieron con la A de hecho aquí bueno tengo que presionar B vamos a darle asignado y miren con este salta crashe con este tengo el A asignado entonces funciona totalmente también lo puedes configurar descargando la aplicación del control creo que ya la tiene incluida la Xbox ya no recuerdo muy bien entonces bueno ya con esto pues puedes jugar Gears of War Call of Duty Halo todos tus juegos competitivos también Fortnite y de manera pues bastante sencilla ¿no? entonces es totalmente compatible si es compatible el primero obviamente es compatible también el Series 2 la versión de Gears of War el que es de color blanco entonces pues prácticamente todos los controles Elite que salieron para el Xbox One también van a ser compatibles para la Series X y esto también aplica para el Series S no solamente es exclusivo del Series X si tienen algún problema con este control ya les dije conéctenlo por cable a la consola sin pilas sin nada este tiene ahorita una batería de HyperX ah no tiene una de Amazon entonces conéctenlo sin nada dejen que el control encienda con la corriente que le da la consola y yo creo que de esta manera se arregla como que también se actualiza porque pues bueno yo digo que si se deben de actualizar porque deben de ser compatibles ¿no? o sea la señal aunque sea la misma pero la compatibilidad esto que les digo de que agarren las palanquitas de que los gatillos de hecho no los tengo abajo ya los tengo bajados entonces eso es bastante importante para los que tienen este control ¿no? como tal entonces pues bueno eso sería este control serían prácticamente todos así que pues bueno espero les haya gustado este video síganme en todas mis redes sociales que dejaré al final de este video y aquí abajo en la descripción y déjenme más dudas sobre que tengan sobre el Xbox Series X yo las voy a tratar de contestar todas obviamente cada una dedicada a un video porque hay gente que quiere cosas específicas así que es bastante importante saber ¿no? qué onda con esto también porque hay mucha gente que compra controles así como yo entonces también es bastante interesante que sepan eso ¿no? así que pues bueno gente ya saben dejen su like comenten aquí abajo si tienen dudas o si no les funciona este en especial el Elite entonces pues bueno ya saben que mi nombre es César nos vemos hasta la siguiente bye ¡Gracias!